La Junta de Andalucía establece una serie de máximos en cuanto al consumo autorizado para los diferentes municipios y son los ayuntamientos los que han de adoptar las medidas concretas. Pero es cierto que en esa labor de acompañamiento que tenemos siempre al mundo municipal se van a intentar, en la medida de lo posible, coordinar las medidas para que no haya disparidades profundas entre un municipio y otro. Le puedo comunicar ya, así me lo hacen saber, que se va a permitir el llenado de las piscinas que el riego de los jardines contará con un tope máximo de 400 metros cúbicos por hectárea y que se va a ampliar también a las especies botánicas de mayor interés en lo referente a los jardines. Como saben, la provincia de Málaga, que duda cabe, tiene una realidad particular respecto al resto de Andalucía. La cantidad de población que acoge la provincia de Málaga en los meses de verano no tiene nada que ver con ninguna otra provincia de Andalucía. Y por lo tanto, cuantos más habitantes residen en Málaga, pues más consumo de agua tiene Málaga. Teniendo en cuenta además que hablamos de la provincia líder, sin ningún tipo de duda, en materia turística en nuestra región, pues el llenado de las piscinas cobraba una especial importancia. Málaga. Málaga.